A la casa yo compré el pollo Y miraba para atrás, y miraba para atrás Este es Antonio Antonio fue a comprar pollo pero le dieron gallina Llevamos exactamente dos horas, veinte minutos cocinándola Llevamos seis horas ya casi Le cobraron seis mil uones Este salió rápido del negocio pensando que se habían equivocado Está bueno, son tres pollos por seis mil No saben que era gallina pero Más bien que se quema que se cocina Lo cobraron Más se quema que se cocina Y cada vez que se cocina se pone más duro No es nada que todos con hambre Y lo peor es que hayas prendido una pestaña Y todos con hambre Ay no, que triste Bueno ya, mira del hambre Antonio ya se comió toda la ensalada Kendi también Y esa casi casi Ya, ya Eti, Eti, es para el recuerdo Llevamos muchas horas, muchas horas Tienes que poner esto en YouTube Caramba, dale, dale, los hombres trabajando acá y no se cocina el pollo Ya, que pasa con este Ay no, que triste 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 Mañana va y me trae el dos, tres Y la otra Y la otra Y dice para mi casa Y dice para mi casa Y dice para mi casa Ah no, no, cuando, cuando, cuando llegó Cuando, cuando llegó le dijo Antonio compra para nosotras también Y es barato para mi casa Y la otra Dieta rápida dice Porque no va a salir barato Contaban los días, contaban los días Que no se vieran los pollo Barato me va a salir unos 10 pollos ¿sabes? 10 pollos Así cualquiera hace fiesta Así cualquiera hace fiesta Ay que triste, ¿no? Ya definitivamente comamos así No sabía que una semana antes yo tenía que ponerlo a cocinar el pollo Oye, comamos así, medio crudo Uy, a todos se le hacía agua a la boca a nadie Uy, está rico y sin dolor Nunca, sale el pollo Cada vez se achica más Entonces se va Cada vez se achica Se vuelve más duro Más duro Ya se aprendió Se achica más Se le da más vuelta Y más duro Se va achicando más Entonces se va Porque se está puveando todo Se está quemando Se está quemando ya Mejor ya Yo creo Lo que pasa ¿Vale? Lo que pasa Lo que pasa Lo que pasa